Vamos a ver. Sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esos son tres planos. Uno, dos y tres. Posiciones que pueden tener tres planos. Primero lo estudias dos a dos. ¿Vale? Voy a poner AX más BI más CZ más D igual a tres. A'X más B'I más C'Z más D' igual a cero. Y A2'X más B2'I más C2'Z más D2'I por la cero. Entonces, si lo estudio dos a dos, me quedo. Si A partido A' es igual que B partido B'. Igual a C partido C' igual a D partido D' son el mismo plan. Mismo. ¿Vale? Esta y esta son las mismas. Son coincidencias. Si A partido A' igual a B partido B' igual a C partido C'. Distinto de D partido D' quiere decir que los restores de D' son el mismo, pero no pasan por el mismo punto. Es decir, son paralelos. Fector normal, perdón. Y si es distinto, vamos, aunque dos sean iguales, da igual. Aunque uno sea distinto, ya te destroza las mismas. Son, eh... ¿Se cortan? ¿Cómo se cortan? Dos planos. ¿Dónde se cortan dos planos? En una red. En una red. Son secantios. ¿Y la ropa también? No, con preso y seis en una o seis en una. ¿Dónde se cortan? ¿Es que somos qué? Pimbo Frontexas. Si, no, tú. Tú miras, el borde de teja está cortado así. Cuando lo hicieron, es pop, pop, pop. Una red está así. Y por aquí. Y le agarró lo indio y le agarró lo indio. Por aquí se va a pasar. ¿Vale? Siempre se cortan en una red. Ahora, si estudia los tres... Si estudia los tres. Si tiene solución única y existe un sistema compatible determinado, quiere decir que tiene una sola solución. O sea, que se cortan en un punto los tres. ¿Vale? 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 La mentira que no lo sepa. Vive de ello. ¿Vale? ¿Vale? Si es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, si se cortan en una recta, tiene infinitas soluciones. Pero tienen que ser los tres que se corten en una recta. Entonces puede ser que los tres se corten en una recta. A ver cómo lo hace. A ver si tú lo veas. Vamos a ver. Uno así, otro así, un folio más. Y otro... ¡Uff! Una esquina, ¿no? Esta aquí y esta aquí. Los tres se cortan por aquí, por esta recta. Por aquí. Los tres se cortan por aquí. Tienen que estar en el mismo... ¿Vale? Uno así, otro así, otro así. Usted tiene que estar en el mismo... No sé cómo llamarlo. Una esquina, ¿no? Una esquina de... Dos planos coincidentes. O sea, dos son en uno plano y otro lo cortan. Ni hui. Con i, ni hui. Ni hui. Uno aquí, otro aquí. No coincidentes. ¿Tres planos coincidentes? ¿Tres planos coincidentes? ¿Tres planos coincidentes? ¿Tres planos coincidentes? Bueno, el mismo tiene que ir a la solución. ¿Dónde se corta? Y ahora si incompatible. ¿Qué le pasa? Se cortan dos a dos. Por ejemplo, uno así, otro así, otro así. Este con este, con este, con este. Pero no vamos a prueba a ver. Dos paralelos y otro dos cortas. que es el dibujo que yo he hecho antes dos paralelos de todos los cortes tres paralelos no hay solución para los tres dos planos paralelos no coinciden cogerlo de aquí la verdad es que el concepto es simple